Miren, me pidió compartir esto el compa Omar Dazaef y me cae que estoy completamente de acuerdo con él. Sucede que hay una persona, ustedes ven aquí su cuenta, Franco Grasso, que dice que es investigador, consultor y certificador en actividades relacionadas con las alturas, que publicó esto, dice, a la orilla de la Ciudad de México se practica fútbol de montaña. Todos los jugadores que asisten a los partidos alcanzan los 2.600 metros de altura del cráter del volcán Teocali en Xochimilco. En este sitio se solían realizar rituales y también fue un observatorio astronómico ya desde la edad prehispánica. Bueno, pues es como una invitación que él hace para que vayan a este lugar y dice Omar, ¿Quién les dijo que podían poner en riesgo nuestras zonas? Yo rechazo que gente ajena a mi comunidad venga a dar a conocer, exponer y compartir las maravillas y riquezas naturales de los pueblos originarios, bajo el rollito del alpinismo que, por cierto, es un deporte que pocos pueden realizar por lo caro que es. Este tipejo y su blanquismo vienen ahora a poner en riesgo la zona de los bosques de Xochimilco y Milpalta porque le pareció increíble o fascinante. Increíble y fascinante sería que se cuiden las áreas naturales de todo el mundo y preservar los bosques y no sólo los que no se conocen y cual colón dar a conocerlos. Rechazo esto porque ponen en riesgo la zona. Yo soy originario de Xochimilco y jamás he dado a conocer las zonas magníficas o místicas de Xochimilco porque ni siquiera yo me siento en ese derecho de hacerlo, porque sé lo que significa y ha significado cuando vienen a invadir y colocar sus Starbucks y sus cadenas comerciales bajo el argumento del turismo. No, señores, nada les da derecho de venir a exponer y poner en riesgo nuestras riquezas naturales. Absolutamente nada y menos si no pertenecen a nuestra bella comunidad. Y coloca las fotografías de que este mono subió en este lugar de bosques de Xochimilco y pues tiene razón porque a medida que estos lugares empiezan a ser conocidos y visitados por la gente puta, pues ahí se le prende el foco a las empresas y luego, luego van a llegar atrás de todos los turistas los centros comerciales, como dice ahí los Starbucks y empieza lo jodido del asunto de siempre, ¿no? A destruir y a destruir. Estos lugares se tienen que preservar. Y luego la Ciudad de México, donde pues ya no hay espacios naturales y luego con semejantes temperaturas altas en este tiempo de verano calores, cambio climático y seguimos sin cuidar los bosques. Me parece bien que cuiden lo poco que queda y me parece pésimo que se esté publicitando esto como un lugar para que la gente vaya a destruir porque al final eso es lo que hace el turismo, ir a destruir. Ahí se los dejo compas. Saludos. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.